Nosotros como criatura adquirimos el atributo, la característica de ser fiel, quizás la aprendemos, somos entrenados en ella, crecemos en grados en ese atributo, la podemos perder en algún momento, pero no así Dios. Es decir, Dios en sus atributos, Dios es la suma de sus atributos. Él no tiene, adquiere o crece en fidelidad, sino Él es fidelidad. Él es, ¿verdad? En su existencia y naturaleza definido por sus atributos, en este caso, su fidelidad. Lo que David está afirmando es que Dios es fiel y es absolutamente fiel. Su fidelidad no cambia, no se intensifica ni mengua, ¿verdad? Cristo es todo para mí. Mi salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Él no es traguía, nuestro faro. Cristo es el Señor y salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del faro de redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra serie titulada Dios es fiel. Parte de nuestra serie es recurrente en el faro, el pueblo que conoce a su Dios. Hoy vamos a sumergirnos en una conversación profunda acerca de la fidelidad de Dios y cómo ésta se contrasta con nuestra propia fidelidad humana. Acompañados por el pastor José Prado, Jason Arevalo y el pastor David Menéndez, vamos a explorar la naturaleza inmutable de Dios y cómo su fidelidad no depende de nuestras acciones. Vamos a discutir la diferencia entre los atributos comunicables y no comunicables de Dios y cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para producir una fidelidad que agrada al Señor. Además, reflexionaremos sobre cómo nuestras buenas obras, sin la gracia de Dios, pueden convertirse en obstáculos en nuestra relación con Él. Pero esos versículos no nos están diciendo de que la fidelidad de Dios para perdonar está basada en cuán legítima sea tu confesión. ¿Verdad? O sea, Dios es fiel, punto, para perdonar. Dios es fiel, punto, para limpiar y santificar. Él es fiel. ¿Verdad? Para mí, esos versículos me están diciendo porque Él es fiel. Confiesa, confiesa a tu pecado. ¿Verdad? No es como una condición a su fidelidad. También estaremos escuchando un nuevo testimonio desde Cuba de una joven que ha experimentado la fidelidad de Dios. Únete a nosotros en este episodio para entender mejor cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos descansar en su inquebrantable promesa de salvación. Si tienes una Biblia, busca Segunda de Timoteo 2.12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de ir a mi conversación con nuestros amigos David, José y Jason, vamos a escuchar de Ana Claudia, una joven en Santa Clara. Esta semana hemos estado en Santa Clara, en la Iglesia, Primera Iglesia Bautista de la Trinidad del Pastor Josué Sánchez, donde hemos reunido a varios jóvenes de muchos lugares del país. Y como el Pastor Josué le gusta decir, hemos estado acampando alrededor de la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos estado aprendiendo y profundizando cómo estudiar y entender la palabra de Dios para poder aplicarla de una manera fiel a nuestras vidas, de manera personal. Entonces, mi hermana, ¿cómo te llamas? ¿Por qué decidiste venir a esta Semana de la Juventud? Bueno, me llamo Ana Claudia. Esta es mi primera vez en la Semana de la Juventud acá en Santa Clara. Desde el año pasado ya, por amistades, me habían hablado de todo lo que se aprendía, de la dinámica que había, del estudio de la palabra, como las herramientas que nos brindaban y todo. Y entonces eso me motivó a venir porque tenía el deseo de aprender más de Señor B, de tener más herramientas para poder profundizar en el estudio de la palabra. Porque siempre queremos evitar sacar aplicaciones o malinterpretar la palabra, ¿verdad? Porque eso nos lleva al error, nos lleva a, o podemos decir que nos aleja del verdadero carácter de Dios, ¿verdad? Porque el Señor está interesado en que nosotros le conozcamos como Él es en verdad. ¿Hace cuánto tiempo tú conoces al Señor? Conocí al Señor hace cinco años, vengo de una familia cristiana. Y entonces creo que suelo pasar mucho a los hijos nacidos en familia cristiana, que piensan que desde que naciste ya eres cristiano. Sí. Pero entonces me convertí escuchando las predicaciones del pastor. Él estaba haciendo una serie de mensajes sobre el bautismo y tal. Y habló específicamente sobre esos hijos nacidos en familia cristiana. Directamente dijo, no eres cristiano. Ese orgullo en tu corazón de pensar. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo lo viví de manera personal. La primera vez que yo escuché, aunque llevaba mucho tiempo en la iglesia, cuando yo interioricé que aunque yo era una niña que se portaba bien en la escuela o que sacaba buenas notas, yo era una pecadora. Que yo tenía maldad en mi corazón. Cuando yo entendí eso en mi vida, yo me quedé como que sin argumentos. Porque pienso que de cierta manera todos pensamos que por nuestras buenas obras, ¿vienta como dice la palabra? Exacto. Que la salvación no es por obras. Pero siempre pensamos que somos lo suficientemente buenas, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, yo pensé, yo decía, ¿de qué yo me voy a arrepentir? Yo nunca he hecho nada en mi vida. Yo siempre he obedecido a mis padres. En la escuela siempre soy disciplinada. Yo leía la Biblia todos los días. Mis padres me habían enseñado a leer la Biblia, pero yo la leía todos los días rigurosamente, pero no la estudiaba. A veces ni me deleitaba. Eso es importante. Sí, era como obligación para mí. Y entonces escuchar eso y escuchar que eso era fruto del orgullo de mi corazón fue impactante para mí. ¿Y cómo conocer al Señor, conocer que el Señor murió por nosotros y nos liberó del pecado, te liberó a ti emocionalmente de todas esas cargas que tú misma te habías impuesto? Pues me dio paz de saber que yo no soy perfecta. Cristo es perfecto. Amén. Y que quizás no necesitamos esforzarnos tanto, ¿verdad? Exacto. Haciendo obras. Que no lo tengo que hacer en mis propias fuerzas. No puedo, es imposible como seres humanos, después de la caída, hacer algo. Sí, cumplir fielmente en la palabra de Dios. Obedecerlo en todos sus mandamientos. Quiero preguntarte, durante esta semana, durante todas las cosas, todas las sesiones que hemos tenido, las conferencias, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado aprender? Me encanta ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están desconectados de ninguna manera. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento y sigue siendo el mismo Dios hoy. Sigue siendo bueno. Porque muchas veces, aunque uno sepa que Dios sigue siendo el mismo, uno dice, ¿pero por qué Dios en el Antiguo Testamento castigaba así tanto, tanto, y después en el Nuevo Testamento envía a su hijo a morir por nosotros? No entiendo. Y entonces, cuando estudias correctamente que ya viste una estructura del pasaje, el énfasis, lo que quiere decir el autor, y vas a una recepción teológica con todas estas herramientas, viendo las tipologías, simbolismos. Estamos hablando de las diferentes maneras que uno puede encontrar en un mismo pasaje para hacer una conexión, para comenzar a, para llegar a la cruz, vamos a decir. Cómo desde el Antiguo Testamento tú puedes llegar a la cruz. Y específicamente desde el Libro de los Salmos, porque es el libro que hemos estado estudiando esta semana. Y por lo menos de manera particular, antes de comenzar a estudiar la Palabra de Dios, yo pensaba que el Libro de los Salmos era un libro ahí en el medio de poesía, pero que no tenía, o sea, no tenía una conexión tan directa. Que era de alabanza al Señor. Exactamente, exactamente. De, quizás, de oración. De oración, de echar sobre Él tus cargas, de decir, mire, Señor, estoy angustiado, pero uno como que nunca había relacionado, nunca se había puesto como a pensar en cómo veo a Cristo aquí. ¿Cómo veo a Cristo aquí? En este capítulo donde David está diciendo, no sé, mientras cayé, se envejecieron mis huesos, y me gemí todo el día. Pero ha sido hermoso, ¿verdad? Ha sido hermoso. Conocer que desde todos los lugares, desde todos los pasajes de la Palabra, tú puedes llegar a Cristo. Que eso está revelado ahí, como dice Lucas 24. Gracias, Jennifer y Ana Claudia, por estar con nosotros. Mañana vamos a escuchar la segunda parte de su testimonio. Pero vamos ahora con la conversación que tuve con nuestros amigos David, José y Jason. Hemos estado hablando esta semana acerca de que Dios es verdadero, o sea, la veracidad de Dios, y que a raíz de su veracidad, a raíz de su verdad, podemos afirmar que Dios es fiel. Es más, dijimos que la fidelidad de Dios depende de la veracidad de Dios, y creemos en eso. La Biblia nos enseña que Dios es fiel en tantos lugares, que Dios es verdad en tantos lugares. Pero hoy vamos a seguir hablando de este tema, ahora con nuestro grupo de conversación, que se nos une de vez en cuando aquí en El Faro. Tengo conmigo al pastor José Prado. Bienvenido, José. Amén, hermanos. Un gozo estar de nuevo aquí con ustedes y con estos varones. Amén. Y tenemos también a nuestro hermano Jason Arevalo. Saludos, Jason. Saludos a todos. Y al pastor David Menéndez. Sí, una vez más, qué bueno poder compartir con esta audiencia y con todos mis hermanos aquí. Amén, amén. Así que yo siempre me siento muy, muy alegre cuando puedo reunirme con este grupo, porque hemos llegado a ser buenos amigos. Sí, creo que nuestras conversaciones siempre son de bendición. Así que vamos a comenzar a hablar de este tema. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y hoy para desarrollar el tema, David Menéndez nos sugirió que habláramos acerca del contraste entre la fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra. Y creo que es un importante contraste que debemos presentar. Dios es fiel y nosotros queremos ser fieles. Pero, ¿cuál es la diferencia y cómo afecta la infidelidad humana a la fidelidad de Dios? Hablemos de esto. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, para decir que la distinción está en la distinción entre el creador y la criatura, número uno. Que nosotros como criatura adquirimos el atributo, la característica de ser fiel. Quizás la aprendemos, somos entrenados en ella, crecemos en grados en ese atributo, la podemos perder en algún momento, pero no así Dios. Es decir, Dios en sus atributos, Dios es la suma de sus atributos. Él no tiene, adquiere o crece en fidelidad, sino Él es fidelidad. Él es, ¿verdad? En su existencia y naturaleza, definido por sus atributos, en este caso, su fidelidad. Entonces, David, lo que David está afirmando es que Dios es fiel y es absolutamente fiel. Su fidelidad no cambia, no se intensifica ni mengua, ¿verdad? Es siempre igual, mientras que nosotros somos inconstantes en eso. Creo que es importante resaltar que en la teología hablamos de los atributos comunicables de Dios y la fidelidad y la verdad de Dios son atributos comunicables. En otras palabras, nosotros podemos ser verdaderos, podemos ser honestos, nosotros podemos ser fieles y eso viene de Dios. Es algo que Él puede comunicar a nosotros, que podemos aprender y desarrollar en nuestras vidas. Hay otros atributos que no son comunicables, como la eternidad, nosotros no... Omnisciencia. La omnisciencia, sí. No, inclusive la manera en que Dios tiene, por hablar de alguna manera acerca de Dios, sus atributos, es diferente a como nosotros, ¿verdad? Lo tenemos, porque es lo que estamos diciendo es que Dios es fidelidad, no que Dios tiene fidelidad. Nosotros tenemos, nosotros recibimos, nosotros poseemos, crecemos, cambiamos, pero Dios siempre es fidelidad. Amén. Sí, y sí, recordamos también, la fidelidad no es algo que podemos producir en nosotros mismos. Si recordamos esa lista del fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si nosotros queremos ser fiel, tenemos, tenemos que depender del Espíritu de Dios. Una verdadera fidelidad humana para ser fiel de una manera que le agrada a Dios tiene que ser producto del Espíritu Santo hablando en nosotros. Es lo que estás diciendo, Jason. Amén. Ahora, tengo que preguntar, y esto lo pregunto por la audiencia, ¿verdad? Pero, ¿estamos diciendo que una persona que no conoce al Señor no puede ser fiel? No, no es eso lo que estamos diciendo. Es lo que David acaba de comunicar. En la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y en esa creación, Él ha puesto en nosotros, Él ha comunicado, compartido, vamos a decir, ¿verdad? Con nosotros ciertas virtudes que vienen de Él, ¿verdad? Pero Él comparte esas virtudes con nosotros. Y sí, un hombre que no conoce a Cristo puede ser fiel a su esposa, ¿verdad? Un hombre que no conoce a Cristo puede ser fiel a sus hijos, ¿verdad? A sus deberes. A sus deberes en el trabajo, ser un hombre que es honesto, que no miente, definitivamente. Pero lo que Jason estaba diciendo es lo que tú dijiste, Danny, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo por fe, y el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros, el Espíritu de Dios es el único que puede producir en nosotros una fidelidad que completamente agrada al Señor. Amén, amén. Y que agrada al Señor porque es una fidelidad conforme a los propósitos eternos de Dios. Tremendo. Sí, es algo interesante que yo sé que Martín Lutero hace mucho hincapié en este detalle, que nuestras buenas obras humanas en realidad son pecados mortales. Porque cuando como personas inconversas, vamos a decirlo de esta manera, cuando somos personas que todavía no hemos creído en Cristo, todavía no hemos recibido esa gracia y el nuevo nacimiento, las buenas obras son pecados mortales porque pensamos que a través de ellas podemos ser justificados. Pensamos que si hago esto lo suficientemente bien, si soy fiel, si soy bueno, si soy honroso, si soy noble, entonces Dios tiene que aceptarme. Dios tiene que verme y juzgarme como una persona justa y darme lo que yo merezco, que es el cielo. Así es que razonamos. Y por eso esas buenas obras pueden convertirse en pecados mortales, en el sentido de que nos mata depender de ellas. Sin embargo, no estamos hablando de ese tipo de buena obra. Estamos hablando de una fidelidad que ahora es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una cosa que yo quería decir para tal vez ver el punto que David hizo un poquito diferente, es que nosotros podemos decidir si vamos a ser fieles o no. Podemos tomar una decisión. ¿Yo voy a ser fiel a esto o no? Dios no decide si es fiel o no. Dios es fiel porque es su naturaleza. Es quien es él. Él es inmutable. Si él cambiara, si él pudiera ser infiel, no sería Dios. Él es Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Es su naturaleza. Todo lo que él hace es fidelidad. Amén. ¿Verdad? Y es por eso que en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, dice en el versículo 12, si somos infieles, él permanece fiel. Amén. Pues no puede negarse él mismo. Y quizás pudiéramos añadir para redondear la idea de que cómo es entonces que Dios es fiel o es fidelidad. Bueno, a sus propios propósitos o a su propia gloria. En este caso, esa gloria se ha manifestado en la persona de Cristo Jesús como cabeza de la creación, como el primogénito, ¿verdad? De la creación. Él es fiel. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo nos hace fiel a Cristo, nos hace tener fe en Él para poder permanecer en Él, ahora estamos alineados, no con propósitos temporales, personales, ¿verdad? Que pasan, sino con los propósitos eternos de Dios de exaltar, de levantar y de glorificar a Cristo sobre toda una creación. Y nosotros ahora, junto a Él, alineados con esa gloria y ese propósito. Tremendo, tremendo. Yo creo que lo que me hace pensar esa idea, David, es que la fidelidad nuestra que honra a Dios es la fidelidad que identifica la gloria de Dios como el objeto supremo, el objetivo, vamos a decir, el objetivo supremo de nuestra vida. Yo no soy fiel para que Dios me bendiga. Si soy fiel, quiero ser fiel para la gloria de nuestro Señor. Si somos fieles, mis hermanos, no es para que la gente diga, wow, qué hombre más digno de confianza es Jason. Qué hombre más digno de confianza es David. Es para que digan que qué bueno es Dios, cuán grande es Dios. Mira cómo Él tomó una persona, una persona no muy digna de confianza como Dani Rojas. Y lo ha hecho una persona confiable a través de su gracia. Yo creo que eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que nos mueve a nosotros, a buscar esa fidelidad que no viene de nosotros mismos, no de nuestra decisión de ser fieles, sino de la obra del Espíritu en nosotros que siempre desea exaltar y glorificar al Señor. ¿Qué les parece eso? Yo creo que nosotros a veces distorsionamos la definición de qué quiere decir fidelidad. Y aún en las escrituras, ¿verdad? Hay ciertos versículos que nos hacen pensar como que si la fidelidad de Dios está basada en algo que nosotros hacemos o no hacemos. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 1, nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonar y para limpiarnos de toda impureza. Ese versículo nos está diciendo que Dios es fiel para perdonar, que Dios es fiel para limpiar. Y ahí podemos decir, bueno, hay una condición aquí. La condición es que yo confiese mi pecado, ¿verdad? Pero esos versículos no nos están diciendo de que la fidelidad de Dios para perdonar está basada en cuán legítima sea tu confesión. ¿Verdad? O sea, Dios es fiel, punto, para perdonar. Dios es fiel, punto, para limpiar y santificar. Él es fiel. Para mí, esos versículos me están diciendo porque Él es fiel. Confiesa. Confiesa tu pecado. Claro. ¿Verdad? No es como una condición a su fidelidad. Sí. Y resaltar que Dios es fiel en su perdón, que es parte de su propósito eterno en Cristo Jesús, como también lo es fiel en sus juicios. Exacto. Porque dice en Romanos capítulo 2 que nuestra incredulidad o nuestra injusticia resalta, ¿verdad? Pone de relieve la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo es posible eso, verdad? Que nuestro mal resalte la fidelidad de Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se armoniza eso? Cuando vemos allí en Romanos capítulo 3, porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y después nos habla del juicio de Dios. Pero ese juicio finalmente ha caído sobre su hijo. De alguna manera, todas nuestras preguntas y la condición del hombre de infiel, de injusticia, y los juicios de Dios se resuelven en el juicio de Dios sobre su hijo, allí se resalta, se manifiesta la justicia, la veracidad, la fidelidad para la salvación del mundo. ¡Wow! Tremendo, David. Yo creo que con esa idea podemos llegar ahora a la conclusión de nuestra conversación hoy, porque la fidelidad de Dios es lo que nos salva. Exactamente. Es la fidelidad de Dios, no nuestra fidelidad. Creo que, y esto lo hemos dicho mucho, cuando nosotros nos fijamos en nuestra propia vida, si estamos hablando de fidelidad, por ejemplo, que este atributo es un atributo comunicable, que porque Dios es fiel, yo debo ser fiel. Si ahora me fijo en mi fidelidad, encuentro huecos, encuentro problemas ahí. Digo, bueno, yo no he sido 100% fiel. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Pero yo no estoy llamado a construir o desarrollar una perfecta fidelidad, sino a mirar a Cristo y poner mis ojos en Aquel que fue fiel por mí. Amén. Y al poner tu mirada en Jesús, mi hermano, tú encuentras ahí lo que Dios, el fiel Dios te ofrece, que es por medio de Cristo el perdón de tus pecados, la esperanza de vida eterna, un corazón nuevo, una adopción en la familia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo eso Él te lo ofrece por medio de su fidelidad. Y quisiera añadir a lo que acabas de decir, Dani, ya estés pasando por cáncer, ya estés pasando por un divorcio, ya estés pasando por la muerte de un ser querido, ya estés pasando por cualquier circunstancia en tu vida. Tú puedes ver a Cristo y ver que Dios ha sido fiel contigo. Amén. Sí, así que te invito, mi hermano, que estás escuchando hoy. Si ya eres creyente, descansa en la fidelidad de Dios. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, hazlo ahora. Él es poderoso para salvar. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Pueblo que conoce a su Dios. Dios es fiel, El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.